hola de nuevo bueno hoy voy a hablar de algunos vídeos que hay en canales de youtube sobre de supervivencia que son un auténtico peligro y que puede costar la vida no voy a personalizar hablar de nadie en concreto por eso no he puesto el vídeo lo que he hecho es capturar imágenes y he procurado que no aparezca la cara ni la voz de esa persona no porque como digo no es una crítica hacia nadie simplemente una situación que creo que puede ser muy peligrosa cuando estamos enseñando técnicas que realmente está muy mal ejecutada y vamos a ver algunos ejemplos sobre todo para que lo tengáis en cuenta bien aquí tenéis un vídeo donde la persona que graba el vídeo te dice que bueno va a enseñar cómo es un rapel de fortuna dice que es una cuerda de 9 es una cuerda de 6 de escalada y este el mosquetón bien ya viendo esto el que sabe un poco el tema sabe que esto es que este no tiene ni idea lo que estoy diciendo esta cuerda es de 11 y esta cuerda es de yo creo que calculo que de 9 no perdón de 9 y medio 10 no son cuerdas media impresión que es de la marca roca y esto en un mosquetón esto no vale para nada vale esto para colocar jamón en tu casa la cocina esto ni está certificado ni puede hacer un rapel con esta porquería porque te puede costar un disgusto gordo no se pretende enseñarse un rapel de fortuna con esto ya es de locura no bien aquí nos explica que hace una un anillo de cordino con un nudo que le llama llano bien de unos llanos el rizo esto no es un llano ni un rizo esto es un vaca es un nudo que se suelta con muchísima facilidad no o sea que de nudo cortito fijaros que es lo peligroso este hombre en el vídeo tiene una camiseta pone instructor con un logo no sé cuál es claro título de instructor no hay ninguno esto es lo que ya explicó en un vídeo o sea uno copia unos cuantos vídeos los pone en internet con el tiempo es fácil tener unos miles de suscriptores y te auto considera experto y empieza a enseñar técnicas de las que no tienen la más remota idea este hombre no tiene idea de lo que es técnica de cuerda vale ni de escala ni de arena pero el que ve la palabra instructor aquí considera que esta persona sabe lo que está haciendo por tanto le va a dar una credibilidad que puede ser muy peligrosa esto se zafa con un con 50 kilos no hace falta más o sea este nudo es un desastre nudo como decía es un vaca no es un rizo para nada y es un error común de principiante confundir todo el mundo no y esto es sumamente peligroso déjate de ponerte tontería las camisetas porque esto puede inducir a la gente a pensar que sabes muy bien de lo que habla cuando no tienen la más remota idea te puedo hacer caso y puede alguno costar la vida bien aquí dice bueno esto es un acné de fortuna que se hace bueno fijaros que el acné este primero te está cortando la circulación si el rapel es de 2 o 3 metros no va a tener problemas como sea un rapel largo este tiempo colgado puede tener un grave problema al cortarte la circulación salida de las piernas y puede acabar con mucho ortostático y costarte la vida y cuanto menos las partes nobles te la deja un poquito perjudicada si haces un arnés de fortuna utiliza siempre cinta nunca se hace un arnés de fortuna concordino porque corta mucho bueno esto ya es de traca te dice que esto lo que que usa es un nudo dinámico señores esto no es un dinámico esto es una mierda de nudo que no frena absolutamente nada como te voy a tomar con este nudo te aseguro que puede acabar un mal parado y ser el último vídeo que haga así que por favor no enseñemos cosas que son locuras si no se habla con un dinámico no lo hagas pero no me hagas estas cosas porque el que haga esto y se mete en un bolado de 40 a 50 metros esto la cuerda puede correr de mala manera y acaba estampado en el suelo bien este otro vídeo donde aquí hace un dinámico con una cinta plana los dinámicos se hacen siempre con un cordino siempre de menor diámetro que la cuerda que está utilizando para repelar y además es conveniente sacarle un par de hilos 3 a la antes de de sellar con calor la el cordino para que la camisa esté más suelta y por tanto estrangule mejor la cinta estrangula mucho menos que el cordino puede funcionar sí pero lo recomendable es un cordino no una cinta plana bueno fijar aquí esto ya yo no sé está en esto que está haciendo fijaros donde tiene la mano la tiene pasada por debajo de el mosquetón y cogiendo la cuerda como tú te cueles de esto en un volado esto te pachurra la mano con lo cual te puedes tener un serio problema incluso fracturarte algún controdedo jamás se mete la mano entre digamos la cuerda y el otro punto digamos donde está sujetando no la mano tiene que ir siempre libre esta mano no debería ir jamás ahí debería estar por aquí arriba y este método de aseguramiento meterlo aquí lo tiene que tener aquí puesto no por el peligro que se supone llevarlo ahí no aquí lo que ha hecho es creo que un marchal como este de aseguramiento el marchal colócalo aquí arriba y déjate de complicarte la vida con la mano y metida que te la puede fracturar con muchísima facilidad este otro experto bueno esto también ya clama al cielo si esto le llaman el 8 rápido este nudo jamás se debe utilizar en seco porque tiene muy poca capacidad de frenador este nudo se utiliza en barranquismo que tampoco se utiliza cuando se hace este nudo que lleva el vertaco y el sentido es que las cuerdas mojadas pesan mucho y por tanto cierran muchos rápidos con lo cual digamos que descienden muy lentamente con el 8 normal entonces gente prefiero 8 rápido que en barranquismo con cuerda en doble y demás quizás es lo que mejor funciona pero cuidado siempre utiliza un sistema el vertaco que volver a pasar por aquí para que si tengas problemas te frene mejor no esto jamás en seco se debe utilizar no se recomienda ninguna asociación de de alpinismo recomienda y ha muerto gente por hacer esto bien aquí tenéis el uno que decía antes es el 8 rápido esta cuerda tiene que pasar por aquí debajo utilizar el 8 tal y como está diseñado para rapelar que no es esta la forma de pasarlo bueno aquí la técnica es está papel 9 mínimo esto está enseñando cómo se rapela y fijaros cómo está pasando el trasplomo o sea ni puta idea lo que está haciendo un extraplomo jamás se pasa así ni te apoya tú el extraplomo se iría descendiendo apoyaría los dos pies aquí abajo seguiría hasta que el culo baja los pies los pies se queda aquí arriba el culo aquí abajo y sigues para abajo o sea que este hombre rapela cortito y hace un vídeo donde enseña cómo hacerlo clama al cielo como decía antes bueno esto es otra gente haciendo también un rapel en este caso 70 metros que ya es la locura más gorda del mundo entero utilizando también el 8 rápido no sé quién coño le ha dicho esta gente utilizar el 8 rápido esto es peligrosísimo esto frena poquísimo con las cuerdas secas frena muy poco y digo que nadie recomienda este este uso no por qué porque ya había accidentes por usarlo bueno como veis aquí el rapel ellos dicen de 70 metros yo no sé este vídeo lo único que pone que demuestra es que no hay ningún tipo de aseguramiento es otra locura te metes con 8 rápido sin asegurar al mínimo que se te suelte la mano eres incapaz de la cuerda porque te la quemaría y te matas directamente no jamás seas un rapel sin seguro de ningún tipo no bueno aquí veréis esto ya es la leche aquí está haciendo está llumeando con dos yuma pero de lugar técnico está aprendido normalmente esto se hace de pedagogía y siempre va al arnés de pecho este yuma tiene que conectar al otro así como una auténtica burrada no aquí tenéis la técnica es decir donde como veis aquí creo que es un crólogo que estoy utilizando no lo sé exactamente no se ve muy bien pero esto debería ir aquí al pecho vale y no debería ir digamos cogido aquí porque eso tiene muy poca capacidad de ascenso yo no sé esto de dónde lo han sacado es decir esto de loco no es la técnica de yuma ni loco con esto tú no es capaz de yuma 50 metros ni harto vino vamos ¿por qué? porque es lo que tiene este recorrido y porque sería peligroso por lo único que está habiendo aquí es decir al estar tan bajo colocar el crón lo más normal que te ir hacia atrás te puedes quedar colgado boca abajo bueno aquí tenéis otra locura aquí están haciendo un rap en un puente que han pillado como veis el coche lo deja aquí en mitad de un puente con un temblor ahí en medio como veis está invadiendo el carril aquí viene cualquier un poquito despistado y te lleva por delante a ti al coche al que rapela después eso da a anclar las cuerdas en los coches no sé dónde las han sacado estos vídeos de luego es tela marinera bueno esto ya riza riza esto el colmo la gilipolle suprema rapera boca abajo te has visto muchas películas de indio y de rambo y de guerra esto para que sea posible para que si el rapel se va descendiendo muy rápido porque le frena poco para que al final estampen los cuernos en el suelo y te parten el cuello o sea esto no tiene ningún sentido hacer un rapel así es una auténtica locura y hay que ser muy gilipollas para hacer estas cosas y vas para subirte a youtube y ponerlo como una exhibición de lo que viene a la técnica bueno aquí lo que decía como veis aquí ya esto es yo no sé que está haciendo este buen hombre aquí lleva un chuma por aquí encima otro lleva por aquí el chuma este no va a conectar al otro o sea ni se os ocurra repetir esta historia porque además no se yumea nunca con dos yumas se yumea con un clor de pecho que va aquí y un yuma por debajo y los yumas siempre va a conectar este yuma va a conectar aquí no va suelto como doble seguro bueno y estoy enseñando lo bien que rapelan o sea que siquiera roga talina como veis además como está yumeando mal el cuerpo se va hacia atrás porque el alcalde ventral que ocurre que la cuerda está digamos presionando sobre la arista del propio yuma el yuma no se puede utilizar nunca con la cuerda digamos al cien de ángulo ¿por qué? porque la puede cortar esto puede cortar la cuerda y esta en parte bien aquí tenéis otro vídeo de una instructora una chica simpaticuilla la muchacha donde explica cómo es un dinámico bien este dinámico está hecho al revés la cuerda esta cuerda tiene que salir por este lado ¿por qué? porque aquí esto no frena bien y porque se tira para arriba enreda de mala manera si lo ha hecho al revés dinámico y lo está enseñando es un vídeo para enseñar cómo se hace y aquí tenéis otro vídeo de otro que está instruyendo de cómo se hace un rapper seguro y de mago y toda la norma bien primer error bestial este hombre está aquí sin asegurar jamás se está en zona de riesgo en zona de caída sin asegurar tiene que estar asegurado ¿por qué? un tropezo o cualquier cosa y te vas al suelo aquí esta chica está utilizando un sistema vertaco o sea soberbia, gilipollés hacer un vertaco en un rapper digamos sobre pared es innecesario con el 8 frenarías de sobra y no se falta para nada esto se ha utilizado mucho en barranco como forma de aumentar la capacidad de frenar el nudo y evitar que se caga la alondra bueno aquí tienen una foto de lo que es un dinámico bien hecho esto tiene que quedar así cuerda por arriba principal y esta cuerda que pasa por abajo es la que frena por roce y el dinámico sale por aquí esta sería la cuerda que tú agarras sobre la que tú agarras que no es traccionada hacia acá y para frenar el dinámico para armación frenado hacia adelante y aquí os pongo un vídeo donde lo vais a ver ¿vale? bueno voy a mostrar lo que sería un dinámico bien hecho para evitar que antes se partan los cuerdecillos un dinámico no es más que medio vallestrín que es decir damos la vuelta hacia acá metemos al mosquetón ¿vale? y volvemos a pasar por el mosquetón de forma que el dinámico ya me frenaría ¿eh? esto por supuesto se cierra para asegurar ¿vale? y ya así me frenaría el máximo con el frenado siempre lo vais a tener tirando hacia adelante pero con esto es suficiente ¿eh? fijaros bien la posición es decir la cuerda tiene que pasar por aquí para que el dinámico frene para que yo en un momento dado pueda hacer así y me quede frenado ¿no? si la cuerda la pasas mal como he visto en más de un vídeo que hacen esto ¿vale? esto ni un dinámico ni nada bueno por supuesto ni se ocurra hacer un rappel así ¿eh? yo he cogido el mosquetón sobre la correa del pantalón normal eso jamás se utiliza para rappelar eso tú lo vas a cargar ¿eh? o sea simplemente por no utilizar el arnés porque lo importante era poder mostrar el nudo como se hace sobre el mosquetón ¿no? insisto para rappelar siempre un arnés homologado o bien arnés de fortuna hecho con cintas que aguante mínimo 1500 kilos ¿eh? también hay cinturones para rappelar y hablaremos de ello en otro vídeo ¿no? pero jamás hacedle un rappel con la correa que hay y voy a botar el pantalón ¿eh? bien con esto ¿qué es lo que puedo decir? no os fiéis de estas técnicas que veáis en internet mirad siempre en libros técnicos de montaña mirad siempre en páginas web de federaciones es decir en gente que realmente tengamos garantía que sabe de qué hablan ¿eh? un instructor de supervivencia es comprarte una camiseta a los chinos ponerle al instructor y ya lo veré ¿eh? y ¿qué es lo peligroso? esto puede matar a alguien es muy serio que estos vídeos estén ahí en internet en todos estos vídeos les he comentado lo peligroso que hay les he recomendado que lo retiren pero amigo cuando tiene 20 millones de visualizaciones la gente digamos le pesa más el número de visualizaciones que tiene que el que se puede acargar a alguien a mí me parece insensato por parte de algunos que además algunos son youtubers conocidos ¿eh? mi recomendación pregunta infórmate y fíate de los que tengan formación y experiencia en técnicas de montaña y en cuerda no de cualquiera que hace un vídeo de supervivencia de todo lo que pilla el que sabe el tema que lo haga y el que no alma cántaro no me haga vídeo de lo que no ha hecho la puñetera vida sobre todo cuando está en juego la vida de otros